Hola niños, soy Cookie. Hoy tengo invitados, pero claro, me han avisado con tan poco tiempo que no puedo ahora ponerme a cocinar, así que he decidido hacer una tabla de quesos. ¿Queréis que os diga cómo se hace? Pues es muy fácil, mirad, aquí lo podéis ver. Primero se coge una tabla, segundo se pone en los quesos. Ya está, ya está, ya está la receta acabada, qué fácil es, además está muy rica. Veréis, el queso es un producto que viene de la leche, sí. ¿De la leche de quién? Ah, pues de la leche de los animales que se ordeñan, claro, pues por ejemplo, de la vaca, ¿qué más? De la oveja, ¿qué más? De la cabra, sí, como este, mirad, este de aquí es de cabra, es queso de cabra. Ay, cómo huele de bien, a mí me encanta el queso de cabra. Y también se puede hacer queso de gallina. Ah, no, os he gastado una broma. No hay queso de gallina, chicos, porque las gallinas no se ordeñan. Ay, pero bueno, las gallinas ponen huevos, no dan leche, claro. Ay, de verdad, este chiste siempre lo hacía mi abuelo y también mi padre. Cuando vino un niño al pueblo que allí teníamos antes gallinas, pues le llevábamos por allí a ver las gallinas, cómo ponían los huevos y así le decíamos, ¿quieres probar nuestro queso de gallina? Y los niños abrían así, mucho los ojos así, así decían, ¿queso de gallina? ¿Tenéis queso de gallina? Y ellos se tiraban así el rollo y decían, claro, queso de gallina, riquísimo. ¿Qué pasa, que tú nunca has probado queso de gallina? Y luego se lo daban, les invitábamos a cenar y le daban queso normal, pero le decían que era de gallina. Y los niños iban para casa y decían, ¿qué tal te lo has pasado? ¿Qué tal te lo has pasado en el pueblo de Cuquín? Y ellos decían, muy bien, además me dieron queso de gallina. Y los padres decían, ¿pero qué dices, descerebrado? ¿Cómo te iban a dar queso de gallina? Y una risa, bueno, bueno, pues no, niños, no hay queso de gallina. El queso existe desde hace muchísimos años y lo inventaron los hombres. Se dieron cuenta de que era un inventazo. Ah, claro, para conservarlo durante mucho tiempo, durante el invierno. Podían tener ahí este alimento rico en grasa, en proteínas, en calcio, en fósforo y también era muy útil para los viajes. Sí, se conservaba muy bien y lo empezaron a hacer también, pues mira, añadían hierbas, especias, también lo hacían ahumados. O es que hay tantos tipos de queso. ¿Sabéis qué? En Francia o en Italia hay más de 400 tipos de queso en cada uno de esos países que os he dicho. Bueno, mirad, yo aquí en mi misma nevera, mirad todo lo que tenía. Así, sin esforzarme. Mirad, tenía este queso. Es queso Abarti. Es queso de Dinamarca. Es así, pues, para hacer sándwiches y bocadillos, así. Mirad, este otro es cheddar. Este es el que se le pone, pues, en las hamburguesas. Este es famoso para las hamburguesas. Podríamos pensar que es americano, pero no, es originariamente inglés. Sí, y después, mirad, este, por ejemplo, es queso Emmental. Este es de Suiza. Y este de aquí, este de aquí, mira, este vamos primero con los de fuera. Este de aquí es queso de Brie. Este es de Francia. ¡Oh, la, la! Este es queso francés, amigos. Y después, estos de aquí son españoles. Anda, que en España no tenemos queso. ¡Madre mía, qué quesos tenemos aquí! ¡Ay, huele tan bien! A veces tengo miedo que me salgan unos, unos dientecitos de ratón y unas orejitas de ratón y una colita de ratón de lo que me gusta a mí el queso. ¡Ay, cuquines! Me gustan todos. Además, qué desgracia la mía. Mirad, me gusta este que es el de cabra. ¡Ay, rulito de cabra! Me chifla. Me gusta este, el queso curado. ¡Ay! Y si ya encima le pongo un poco chorizo y un poco pan. ¡Ay! Me chifla cuando voy al campo y saco yo ahí mi bocadillo, mi poco de hogaza. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué bueno! Este es así más blandito. Es queso blanco, queso fresco. Y hay otros que se untan. Bueno, es que hay tantos quesos. Oye, ¿y hay otros? Hay otros quesos que huelen fatal. Son los quesos azules. ¡Uy! Mira, hay uno en León. El queso de Baldeón. ¡Uy! ¡Cómo huele ese queso! Si lo tienes en la nevera y es que huele casi toda la cocina. Huele fatal. Huele que tú lo abres así y seguro lo hueles así. ¡Uy! Caes para atrás. Sí, pero está de bueno. ¡Uy! Se unta así. ¡Uy! Maravilla de las maravillas. Sí, también hay más quesos azules, ¿eh? Está, por ejemplo, el de Cabrales en Asturias y más, muchos más. ¡Buah! Esos están buenísimos también. Y además los quesos se pueden comer con muchísimas cosas. Mira, con nueces, con membrillo, con mermeladas. Se pueden comer... ¡Con uvas! Sí, porque uvas con queso saben a besos. ¿Sabíais eso, cujines? ¡Ah! Sí, sí. ¿Veis que os enseñe mi aparato que llueve queso? ¡Ah! Pues ya veréis, ya veréis. Mirad, mirad. Os lo voy a enseñar. Mirad, mi aparato, ¿veis? Tiene ese agujero. Mira. Y otro por aquí. Ahí meto yo los trozos de queso. Y luego lo aplasto con esto. Y por ahí hay una rueda que lo va como rayando. Y sale por ahí. Mira, vamos a probar, ¿eh? Va a llover queso aquí. Me voy a apartar porque es que si no me cae la lluvia encima. Yo meto aquí mi queso parmesano italiano. Y cuando hago pasta, hago así. Mirad, ¿eh? ¿Estáis preparados? ¡Uh! ¡Menuda lluvia de queso! ¡Ay! ¿Sabéis qué? Me apetece mucho bañarme aquí en este queso. ¡Ay! Soy un auténtico ratoncito de queso. Mirad este que agujeritos tiene. ¿No habrá venido por aquí algún ratón? ¡Ay! ¡Que ya lo vi! ¡Que ya lo vi! ¡Pero qué hace esto aquí, chispita! ¡Venga, fuera! ¡Fuera, ratoncito! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Ay! Si es que a todos nos gusta el queso. ¡Hasta mañana, cuquines!